Roberto Pettinato, bienvenido a Rosario, ¿cómo estás? Bueno, estoy ahora tirado con la tarra acá, estamos tirados en la cama porque voy a venir de la radio y la verdad, muy contento, a mí Rosario me encanta porque toda la vida, todos los fucking fintan y verano y verano en Rosario, y verano en Saladillo Miren qué copado, cuántas historias debes de tener de la ciudad Sí, porque yo estoy, ya cuando éramos chicos y éramos pendejos, íbamos a Rosario, la verdad que era un Rosario buenísimo estaban las quebradas de Saladillo que se siguen estando Y ya queda poco de eso Entonces, y antes nosotros nos tirábamos desde ahí al agua, era, ay, el verano en Rosario era espectacular, la verdad Yo puteaba porque, claro, todos mis amigos se quedaban acá, van a Mar del Plaza, yo nos conocíamos de Plaza Yo era el único que conocía a Rosario, yo les iba a los mismos, o sea, a comer los carlitos, a la librería, arroz Mira vos Claro, entonces siempre Rosario, ahí me decían, son toda la familia de su madre, entonces son todos los de Rosario, entonces eran todos los tíos de Rosario, mis primas de Rosario Y el Rosario, como siempre, era el canjero de Chidola y el Banara, no, no, entonces ibas, era como, imagínate Era como, casi como, casi como estar en Nueva York Era, claro, había como mucho pago La verdad es que, sinceramente, se iba a perder una falta de memoria Yo me acuerdo si fui a tocar con Sumo porque no, no sé si lo que no Capaz que fui a su estandar, capaz ¿Con Sumo no viniste? Yo creo que Sumo tocó en Esportivo América en Rosario en una época No, con Sumo, porpetinato no, viniste con Pachuco Ah, ves Con Pachuco, me acuerdo, porque yo te fui a ver, viniste con Pachuco, no sé, no recuerdo bien si fue a la Labarden o fue al Teatro El Círculo, pero aún no viniste Sí, sí, sí O sea, no, en el público de Rosario, hay que, hay que difunciar, dice la verdad Una cosa es el público que va a ver, escuchar este tipo de música, y otro tipo, el que va a escuchar la otra Entonces yo estaría emparentado dentro de lo que sería el rock, o sea, el tipo que le gustó el rock rosarino La trova rosarina, y todos los locos de mierda que había, entre ellos, escrito para abajo y para arriba Digamos, es el público que iría a ver Sumo, que iría a ver Pachuco, que iría a ver Sumo porpetinato Exacto Es una, es como sé, es para ese tipo de, de cómo iría a escuchar Jazz, si escuchaste Jazz en Rosario O sea, Rosario no, sino va a un grupo de Jazz y la gente va Lo que tiene de bueno esta banda es que, me costó mucho formarla Porque el tema es que todos saben tocar los temas de Sumo Pero el tema es como tener una, es un tema como de una actitud y una energía especial Para poder tocar los temas de Sumo, Sumo al quinto, el tema estaba muerto, o sea Yo siempre te juro cuando los toco ahora, digo, ¿cómo puede ser que hagamos ese tema? Cuando fuimos el tema 22, no aguantaba nunca para cantar todos esos temas Porque te juro que son temas con mucha energía, son temas que la gente queda frita O sea, digo, todo el mundo que lo ha ido a ver, todo el mundo, estoy hablando de Ante la pandemia, yo tenía otra formación de Sumo porpetinato Después de la pandemia empezamos de vuelta en algunos cambios Y te juro que nunca, o sea, jamás alguien salió disconforme o alguien me dijo Eh, está bueno Sí, sí, sí Y la gente está quedada, claro, quedas molido Y la gente queda como molida porque realmente A parte yo a mí me gusta que suene fuerte, que suene súper estéreo, que suene una cosa Y vos decís, ¡guau! Viste como una vez fui a ver a Genesis Una vez fui a ver a Steve Hackett Sí Y vino a la oficina Y yo me quedé muy muerto con el sonido Pues yo decía, ¿cómo puede ser? Pero a mí me dijo, ¿cómo arman este sonido? Que era como que ocupaba todo el lugar, viste, una cosa rarísima Y ahí, siempre que hablo con los sonidistas A parte yo no soy de súper sonidistas Me entiendan rápidamente, ¿no? Que yo digo, no, no Es un sonido envolvente Que no suena a banda argentina Suena como sonaba Sumo Claro Sonaba como, yo siempre digo, era como visitar en Londres gratis Tal cual Tenían un sonido especial Claro Este año es el nombre gratis Entonces Eso es algo que le da a la banda Y aparte otra cosa también importante La cosa es que suena medio engreído Que te crees la muerte Es como Por eso yo lo digo en broma Pero es como ser Ringo Y vivir tocando Sumarino Amarillo No, porque tiene... Claro, boludo Y bueno ¿Qué voy a ver? ¿Una banda de un mundo? ¿Voy a ver una banda de homenaje? Bueno, para eso voy a ver Sumo por Pettinato Está Pettinato en la banda y... Y fue un integrante verdadero Claro Por lo menos Es como ir a ver a Ringo que se santa un tema a los discos Y yo digo, bueno No es mucho, pero el tipo por lo menos... Claro No sé que verdaderamente canta un salido de teatro maestros Claro, claro Él estuvo en la creación del tema, claro Él estuvo ahí Claro Él estuvo ahí Y bueno Por lo menos toca a Hansel Toca a los discos menores Que lo hizo él Tanta la... No sé... No sé... No sé lo que quiero Pero lo quiero dar La hizo él Entonces ya... Tiene un visto de realidad Y de cuidado De la factura De la factura del producto Que capaz que no... Tiene un ángel especial Y decir, bueno Por lo menos... No pude ver a Sumo Pero... Dice como los bichos No pude ver a los bichos Pero yo fui a ver a Ringo cuando vino acá Claro No era Ringo Pero a la media hora se olvidaba Ya... Yo vi a Ringo Claro Yo vi a Paul Si vos ves a Paul No estás viendo a los bichos Y... Pero el tipo que canta la canción O que toca la canción Y... A las cuatro semanas Te olvidaste Ya para... En tu cabeza Estás viendo a los bichos Tal cual El mejor piropo El mejor piropo que recibí en mi vida Desde que formé este grupo hace años Fue un tipo que me dijo Cerré los ojos Y era el espíritu de Sumo Y me pareció un gran piropo Porque... Es verdad O sea... Ese es el espíritu de Sumo No es sumo No es una copia No es un homenaje No es un tributo No es yo cantando así Todo grueso Dice así No me... El... Me lo dudo Un vuelto a la rubia Parada Dice... No me hago El italiano O sea... Es como... Otra versión De un montón de cosas Que... En un momento Siempre hablamos con Lucas Porque me gustamos los mismos grupos Van Der Graf Genes Iliciez Eh... Yo entré como salzofonista Porque a Lucas le gustaba Van Der Graff Generator Que en la bandera Que también tenía un saxofón Sí... O sea... Tenía... Había una cosa... Muy intelectual Y muy... Músico-dénica Si quiere De la banda Eh... Por eso cuando vino Ricardo Cuando vino Mollo Que también grabó el disco Ahí se preguntó Cuando hicimos un disco doble Que se agotó Uh-huh... Reeditalo Roberto Reeditalo porque... Se necesita ese... Este material Siempre... Siempre le digo a lo de la Sony Sí... ¿Por qué no? Se vendió todo Sí... La verdad que tenés razón Siempre queda ahí Sí... O sea... Es un disco doble de CD Grabado en un solo día Vino Ricardo... Bueno... Ricardo... Porque es importante para mí Que hayan venido los otros En algún momento Ricardo... Me acuerdo... Yo no me acuerdo dónde era Creo que me hice esto Que me iba a tocar un tema Y se quedó en nueve Y yo le decía ¿Qué edad? 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 O sea... Y estas cosas, viste Son cosas que no se olvidan Y que aparte Nadie lo hace por... Por... Por familiaridad Si no lo hace porque realmente Se gusta No... No... No se viene a tocar con individuos O las pelotas Y en realidad en el fondo No se gusta Por lo menos... Sí... Sí... Coincido... Coincido... Y claro... Por eso... Si la banda realmente... Realmente así... Si yo que sé de música... Que más que nada sé de oído Y de... Escuchar discos todo el día... Si escucho la banda Vos gustas el disco Y te morís... Te juro... Vos gustas el disco Y decís... ¿Esto lo grabaron en un solo día? O sea... Ponelo... Está en Youtube Sí... 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 Lo he escuchado... Pero me gusta... Sigo siendo un poco... Antiguo en eso... Quizás... Entre comillas... Antiguos... Y me gusta tener el material físico... Disfruto mucho de... De los libritos... De... De... Viste... Entonces... Por eso te decía... Reeditalo... Porque no llegué a comprarlo... Si no lo tenés... Yo no sé si acá nos quedan... Me quedo algún tipo de... Una, dos o tres... Pero... Es... No, no, no... Suena... Suena realmente... Porque yo ya tenía el sonido en la cabeza... Claro... Eso es importantísimo... Yo tengo el sonido en la cabeza... Y... El sonido que hubiese tenido Sumo... Hoy... Muy bien... Lo que parecía un chiste... O sea... Hoy en día... El equipamiento es otro... Las mesas son otras... Sí... Vos lo escuchaste... Claro... Sumo hubiese... Claro... Sumo hubiese sonado así... Ese sonado... Monstruosamente... Enorme... Pero no fuerte... Ese sonado... Enorme... 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 Era sonar... Que era medio sordo... Claro... Sí... No era... No era... Claro... Entonces... Eh... Eso me parece que es... Eso... De verdad la banda tiene eso... Que no... No tenemos ninguna banda acá... Realmente... Aunque sí... Una que me gustó... Que se llaman... Un Buen Arrivers... Y... Si bien no es tanto por el cantante... Igual está bueno... Pero la banda... Como suena... Es que... A veces... Este es el estilo... Mira lo ves... Especialmente... Oro... Viste... Hay alguna banda... Algún... Algún... Arte Monkeys... Alguien... El disco... Sonaba medio así... Claro... El Queensor... El Queensor... El Queensor... El Queensor... El Queensor... El Stone Age... Hubo bandas... Que sonaba... Que sonaba medio así... Claro... Yo diría que... Es un tipo... Fumo en mi vida... Pero... Lo que pasa es que Lucas fue como... Fue un amigo... Fue un amigo... La parte es que cuando vos tienes un amigo así... Es como preguntarle a Paul por John... Claro... O sea... Para el tipo... Vos lo escuchás hablar de John Lennon... Y el tipo no habla igual que como hablamos nosotros... De John Lennon... Porque es como... Claro... Porque yo... Yo entiendo como el pibe lo habla... Lo habla como... Como que es un pariente... En medio de un... Es un amigo... Un pariente... No... Ahí vino John y... Me servía una Coca-Cola... Y se comía un sándwich de salame... Y vos te tirás como diciendo... Ah no... Yo me muero... Si está Lennon en mi cocina... Pero Paul McCartney... No se moría... Si estaba Lennon en mi cocina... Claro... Porque no había una idolatría... Como la que tiene la persona... Claro... Claro... Lo ayudabas a Luca a decir... Bueno... Hoy cocina... Entonces cocinaba Luca... Los fideos parados... Y vos lo decía... Ayer Roberto... Me le pica el ajo... Mira Roberto... Pica el ajo... O sea... No había... No había una cosa diciendo... Eh boludo... Estoy andado de luz... Sí... Sí... Era lo mismo que te lo dijera Luca... Que te lo dijera cualquier otro amigo... Era Luca... Un amigo... Porque estábamos ahí... Y... A mí me encantaba... Lo que sí me encantaba... Que Luca era primero... Me mejoraba mi inglés... Todos los días... Me encantaba... Poder hablar en inglés con él... O bueno... Escucharlo hablar en inglés... Entonces me encantaba... Yo me sentía... Te juro... De verdad... Me sentía... Que estaba en Londres... Entonces era como... Guau... Estábamos a veces... En la cocina... Con Timmy... El manager... También es inglés... Y... 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 Se ponían a hablar entre ellos... Yo estaba... Imagínate... Los fideos... Yo estaba en un cassette... Del Ironman... Sí... El radio grabador Ironman... Sí... Sí... Y el vapor de los fideos... Y... Luca y él hablando de... De cosas... Los pedos... Hablaban... Yo... Trataba a entender... Pero también con Luca... Teníamos mucha relación... Porque... Es... Es la historia del cantante... Y el periodista... ¡Claro! Entonces yo era... Yo era el periodista de rock... En la película... Esa película... Viste el periodista... Que sí... No sé cómo se llama... Alta fidelidad... Con otras... Casi famosos... Bueno... Yo era el periodista ese... De rock... Del estrés imaginario... De ese tipo de... De cosas... Y él era... El... O sea... Yo era el que... Sabía la historia... Y él era el que la había vivido... Entonces... Yo podía hablar de... Podía hablar de The Cure... Y él decía... Bueno... Cuando yo los vi en Londres... A Robert Mystica... Él que contaba la historia... De verdad... Él iba a... Yo de los testigos... Claro... Lucas... En lo personal... Era como... Medio... Un doble de cultura... Un doble de credibilidad... Y un excelente ingreso... Y un muy... Y un muy buen... Un muy buen profesor... Se... Se nota que eran bastante... Con pinches en muchas cosas... No se sabe... La amistad... Y todo... No había... Hay tipos que dicen... Leamos complices... Porque vivíamos en el mismo cuarto... No, no... Pero acá parece que... Que hubo travesuras... Viste... De charlas largas... Y demás... Como... Que hubo una complicidad... Claro... Y por ahí... Por ahí nos tocaba... Nos sentábamos juntos... En el micro... No sé... Hasta dónde... No digo Freleu... Pero más o menos... Y... Y... Y hablábamos... Hasta... Hasta morir... Y yo siempre estaba con el Walkman... Y entonces... Ponía un cassette... Y me decía... Ah... Vos te gustó... Una vez que... Que descubrimos que... Él descubrió que yo era fanático de James Brown... Y yo descubrí que él también... Y me dijo... Pero yo no sabía que te gustaba James Brown... Y bueno... ¿Por qué no hacemos un funky? Y aunque parezca mentira... Tiempo después... De ahí salió los discos grandes... Que nosotros no teníamos mucho funky... Claro... Teníamos discos... Bueno... Ponéle... El disco... Sí... La tarada... Pero... Teníamos más temas raros... Y un reggae... Sí... Y punk... Por ahí teníamos... Viste... Noche de paz... Noche de amor... Hecha en punk... O... Bueno... El ojo delgado... Que parecen los ramones... Yo siempre decía... Pero si... No es panco... No te parecen los ramones... Roberto... Hay una historia... Dando vuelta... En el éter... Este... Que se cuenta... Sobre el tema años... De la reversión de años... Y quiero ver si vos me la desmentís o no... O... O me la confirmás... Dicen que... Que... Que a Lucas le gustaba mucho el tango... Y que le daba mucho vueltas... Esa... La letra esa en la cabeza... Y que una madrugada... Este... Dijo... No... La letra está mal... El tiempo pasa... Nos vamos poniendo tecnos... Y que los sacó a todos... En una madrugada... A grabar el tema... No... 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 El tema... El tema... Él fue como... Tomó unos tragos... Y no sé cómo le apareció Calamaro... Y Calamaro se lo llevó a la casa... Y eso está grabado... Nos vamos... Volviendo... Tecno... Todo eso está grabado en una noche... En la casa de Calamaro... Eso es... Eso es en la casa de... De Calamaro... Y... Luca improvisó... Porque yo lo conozco... Sé cómo... o cuando le suena, le suena esta cosa en la cabeza, y a él ahí en el momento le sonó, no vamos volviéndote, no es como un chiste de esos irónicos de Luca, pero a Luca no le gustaba el tango, a mí yo no me acuerdo, le parecía una música igual que cuando decía que le gustaba riff, claro, o sea no puede ser que le gustaba riff, pero a él le gustaba lo auténtico, entonces de golpe decía a mí me gusta riff, porque son auténticos, no te dicen a mí me gusta riff porque tal y tal y tal y tal cosa, le gustaba la cosa auténtica, y el tango tiene una cosa auténtica, nunca también se juzgaba, después un día terminamos grabando Kambalachian Rele, la versión más espantosa jamás, y de hecho no la sacó nunca, esta sí que quedó en el dejo, era horrible, porque no sé por qué, hay algo que la gente no sabe, nosotros queríamos, nosotros también queríamos ganar plata, poder ser un poco más conocidos, y decíamos, bueno, a veces uno decía, ¿con quién podemos pelear? Claro. Y te decía, bueno, hagamos un funky, después, yo era uno de los que decía, chicos, si no cantamos en castellano dos temas, no vamos a ir a una parte, y ahí salió la rubia tarada, lo de con mi sangre, la traducción que yo hice al castellano de banderita sin globos, todo irán de vuelta con un crucer, todo ese es un tema en inglés y lo pasamos al castellano, vamos, vamos a encontrar que, aparte la compañía discográfica, decía, ¿ustedes no tienen temas de un castellano? Claro, había una preta de la discográfica también. Claro, mi bandera, empezaban a salir cosas para hacer, pero ¿para qué? ¿Cuál era la intención? La intención era poder tocar más en discotecas, que era el lugar donde tocaba cualquiera, o que en la discoteca tenía música disco y de vuelta aparecía su estereo. Claro. En el escenario aparecía cualquiera. Y bueno, nosotros teníamos que tener algún hit de discoteca, y los viejos vinagres, nosotros estamos contentísimos, apostando, y bueno, dijimos con eso, la rompemos, y la verdad es que nunca la rompimos. Sinceramente, no era que los dijeros que decían, ¡ay, necesitamos! Sí. Que bueno, los viejos vinagres me mandan una copia para poner. O sea, la ponemos y explota la pista. Sí, después de la pista. Es más, de esos vinilos hay 200, de los cuales yo tengo uno, y ahí está dando hueca en alguna parte del mundo. Era una versión para discoteca, a veces más larga. Sí. Porque se hacía como un extended play. Y la verdad que no pasó nada. ¿Y estaban rodeados de viejos vinagres o no? ¿Cómo? ¿Estaban rodeados un poco de viejos vinagres o...? No, no, lo que pasa es que la letra, la letra es un caso, porque la letra, por eso te digo, que Sumo está lleno de... ¡Qué historia! ...nada, nada es porque... Entonces, la letra, cuando nunca estaba muy, muy alcohólico, yo escribí la letra para él, y él nunca se dio cuenta. Entonces, yo, en el medio de mi cabeza decía, lo que hace gracioso va a ser cuando él tenga que cantar, él mismo tenga que decir, estoy rodeado de viejos vinagres. Pero viejos vinagres, ¿viste cuando el alcohólico se pone agresivo, se pone... Sí, sí, sí. ...avinagrado, viejo avinagrado? Yo decía, esto se la voy a hacer para él. Y va a ser muy gracioso que, cuando se dé cuenta que, tal vez le sirva a darse cuenta de que está rodeado de viejos vinagres. Obviamente, no se dio cuenta nunca. Yo nunca le dije. Y yo nunca le dije, esta letra es por vos, es para vos. Estás rodeado de viejos vinagres. Y yo pensé que le estaba cantando al... Claro. Pensé que le estaba cantando a la... A la humanidad. Estamos rodeados... Estamos rodeados de viejos vinagres. Sí, sí. No era esa la... La intención del tema. De ninguna manera... Eso es... Bueno, siempre lo viste. Por eso pasa. Siempre suena opinión como micro... Toda la teoría microconómica que... Decimos, esto lo dijo por esto, esto lo dijo por lo otro. Tenía mucha... Mucha grota así. Pero en el rock nacional no pasa mucho. Me dijo, se pone calentas de más. Nosotros, no hace tantos años empezamos a decir... Ana no duerme. ¿Es porque era la hermana o que era una novia? ¿O era una vecina? O sea, nunca hubo mucho análisis del rock nacional. No, es verdad. Eso es verdad. ¿A quién le canta Chávez García cuando dice... Uno tiene un poquito de amor para dar? No sé yo. Solo lo que sé es que en esta puta ciudad... Si tu padre la hizo porque le mataron la familia. Sí, 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 sí. Es lo único que por ahí trascendió como un porqué de una letra. Y por qué nadie pregunta nada. Lo resumo por Petitatro. Yo creo que lo que te dije recién. Yo creo que la gente se va a encontrar con ese gran show. O sea, con un show musical. No es porque yo va y toca zapateo. No soy Ross Stewart. Pero sí te vas a encontrar con una banda que realmente... Como Marijosetito. Realmente tiene el espíritu real de Sumo que no lo tiene una banda tributo. Claro. Es como que pudiste concentrar la esencia musical de Sumo. Me parece que viene por ahí, ¿no? Es una mezcla de la esencia con las cosas que se podrían haber hecho y no se hicieron. También tiene mucho que ver con el primer Sumo que era mucho más zapado. Bueno, hacíamos los temas todos iguales. Que eso también es un gran mal del rock nacional. El rock nacional nos tapan en el escenario. Si el tema dura dos minutos y medio en el disco, el vivo dura dos minutos y medio. Sí, tal cual. A veces no sabés si es grabado, están haciendo playback o es real. Sí, es como coleccionar hijos en vivo de Serugia. ¿Para qué? Son iguales. El tema ya tocaba hasta la perfección, pero iguales. Fito Pai es lo mismo. Yo no me lo haría en vivo de Fito Pai porque... Salgo que le ponga cosas, muchos caños y coros y cosas, después el tema lo van a tocar igual. Entonces, el compósito, me van a tocar igual. Sí, sí, sí. Bueno, escuchame. Teatro Broadway es importante. Creo que es a las nueve y media. Nueve y media, exacto. Viernes, 14 de julio, 21 a 30 horas. Teatro Broadway de la ciudad de Rosario. Bueno, te mando un abrazo muy grande. Te tengo que guisar a dormir. Gracias, Roberto. Un placer para mí. Por favor. Ya para mí también. Un beso grande. Un beso. Chau, chau.